Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. En el año 2005, el gobierno en ese momento del Partido Socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la ley que permitía que miles de personas pudieran contraer matrimonio. Fue la ley que posibilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto iniciaba un camino hacia la igualdad de las personas, independientemente de su orientación sexual, de su identidad sexual. Porque esta ley no ataca ni desnaturaliza la institución del matrimonio, sino que la defiende, amplía, enriquece y fortalece. Con la aprobación de este proyecto de ley, nuestro país da un paso más en el camino de libertad y tolerancia, que inició en la transición democrática. El Partido Popular recurrió esta ley ante el Tribunal Constitucional. El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta. Me llama la atención que personas tan liberales en la economía y tan partidarias de que la economía fluya libremente, sin embargo, sean tan intervencionistas en la vida privada. Y, por ejemplo, no permitan que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y tranquilice a las parejas de homosexuales que se han casado, a las que se quieren casar, y les diga a usted que no va a seguir manteniendo esta espada de Damocle sobre su cabeza con el Tribunal Constitucional. Se ha presentado en su día un recurso al Tribunal Constitucional, ahora está presentado, y ahora esperemos a lo que nos diga el propio Tribunal. Con este recurso, lo que está diciendo es que esos niños, esas niñas, que hoy tienen familias como los demás, y que tienen derecho a tener esas familias, no son ciudadanos de primera categoría, como efectivamente entendemos que lo son. Realmente, esto era un acto de justicia social. Con muchas personas y con muchas familias que, a partir de esa ley, consiguieron tener los mismos derechos que cualquier otra familia.